Bueno, en primer lugar hay un proyecto de mi autoría del año 2008, después estuvo trabajando en un anteproyecto la Presidenta del Bloque, Valeria Mendolara, a partir de hacer una legislación comparada con el resto de los municipios de la provincia. Nosotros veíamos que municipios de características similares a lo que es La Plata se manejaban con 8 o 10 comisiones de trabajo, con lo cual también nos dimos cuenta que en el rodaje legislativo había comisiones que prácticamente no tenían funcionamiento porque no ingresaban expedientes. A partir de allí, bueno, resolvimos achicar el número de comisiones, llevarla de 16 comisiones a 10, unificar las temáticas y darle mayor representatividad política dado que hay comisiones que las integran 6 concejales y ahora van a pasar a integrarlas 8 concejales. Artega, ¿cómo puede analizarse este debate que se ha generado sobre la posibilidad de modificar las cantidades de comisiones en el Consejo Deliberante? Es interesante poder por lo menos discutirlo, poder evaluarlo, poder tener los elementos de valoración, de producción de cada comisión, lo que ha trabajado a lo largo por lo menos de los últimos 5 años cada comisión y en función de eso tomar decisiones que tienen que ver con poner la institucionalidad del Consejo Deliberante atento y acorde a la demanda ciudadana en cuanto a las distintas temáticas. Si este es el criterio, nosotros estamos dispuestos a trabajarlo, a discutirlo y hasta acompañarlo. Lo que no nos parece que el simple criterio sea la producción legislativa. La producción legislativa deviene de lo que genera cada concejal y de la dinámica que cada comisión de alguna manera trabaja, se reúne, despacha, aprueba y le ofrece al Pleno del Cuerpo del Consejo Deliberante su trabajo y su valoración. Nos parece interesante poder debatirlo, pero reitero, nos parece que el Consejo Deliberante tiene que darle prioridad y urgencia a las demandas de la comunidad y en función de eso mantener sus comisiones activas y abiertas a la comunidad en función fundamentalmente de brindar soluciones. Gracias.